Dale a Dios cuando regrese Ay, 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 ay Cuando regrese Bueno, y con las novelas recién hablábamos un ratito antes de empezar el especial de la cantidad de millones de personas a ver, decime el número de nuevo, de que te ven en todo el mundo Fue genial porque, bueno, ejecutivos de mi empresa Televisa que es donde yo grabo todas las telenovelas Hace un mes me dieron una grata noticia de que hicieron una estadística alrededor de todo el mundo de cuántas personas habían visto aproximadamente la trilogía de Marías Marimar, María Mercedes y Mariala del Barrio Y entonces resulta que fueron 986 mil millones de personas alrededor del mundo Estás hablando casi de mil millones de personas Mil millones de personas Casi Que seguían tu novela ¡Qué nervios! Ay, 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 Dios mío ¡Qué nervios! Y, bueno, ¿cómo manejas eso? Por ejemplo, no sé Un país rarísimo para nosotros que estamos acá en Argentina que es muy lejos de otros lugares Por ahí del de Asia ¿Dónde se ha visto? Uno ahorita que aquí es así como la sensación, las novelas El disco Amor a la Mexicana Amor a la Mexicana fue... Y en Éxtasis, allá está durísimo Es Grecia Grecia Grecia, Grecia ahorita está así, bueno La locura con estos discos y con las novelas Me estoy imaginando Y África también Mauricio es una isla que está en África También están locos Voy a ir a cubrir todo eso con este disco Y a raíz de eso también has decidido cantar en inglés Bueno, para el sureste asiático Para entrar en ese mercado, digamos Hice un disco en inglés Sí Para lo que es Filipinas, Indonesia Donde hablan esta lengua Y hablan tagalog Que es un dialecto que tienen allá Hice un disco que tenía aproximadamente seis canciones en inglés Y el resto en tagalog Y fue sensacional Fue muy bueno Entonces para este disco también estamos haciendo ese mismo plan Esa misma estrategia para Asia Y otras partes de Europa También me informé De que cuando eras niña Lo único que querías O una de las cosas que más deseabas Era firmar autógrafos ¡Qué chismoso eres! Decime la frase ¡Ahí va directo al chisme! No, ahí le van por el chisme Ahí le van por el chisme Esa frase me gusta No, no, pero no es chisme Es cómo se maneja ahora Que te miran mil millones de personas Por ahí en una telenovela O que compran tus discos Cómo manejas aquel deseo que tenías De firmar autógrafos Con hoy que por ahí no podés salir a la calle sola Porque todo el mundo te conoce Corres peligros o riesgos O no se puede No es una vida fácil de llevar ¿Cómo lo manejas? Yo, mira, la verdad no soy de las artistas Que me encierro en mi mundo de cristal Y vivo nada más en mi casa Porque no quiero dar No soy de ese tipo Soy más que nada una joven Que tengo ganas de divertirme De pasármela bien De vivir De ir al cine De ir a comer Y eso que hago Simplemente cuando Trato de pasar desapercibidas Y cuando No sé No quiero que nadie me vea Pues me pongo una gorrita Me recojo el cabello Muy bien Me viste todo así como Como un hombre Todo así aguado La ropa toda holgada Y voy a lugares Y salís igual Disfrazada pero salís igual Salgo Bueno, en Argentina tendrías que hacer eso No sé En Alemania O en Miami O en New York No sé En otros lugares donde hay otra cultura Un poco más que ¿Cómo te podría decir? Digamos Acá se tiene mucho respeto al artista Pero la gente es muy pasional también Ajá A mí me va a quedar un poquito mal En Zunga sí Ay no, queremos saber si usas shorts o bikini Yo uso Zunga ¿Viste la Zunga? La de los brasileros Vos venís de Brasil Pero esa que tiene así atrás una rayita No, no Sí, sí Tú te ves que tienes cara de eso No, esa es para No ¿Verdad que tiene cara de eso? Claro Ahí están todos los botones Sí Claro, ¿qué van a decir? No, yo uso esa pero que es como un slip Ah, ok Como un calzoncillo Pero Zunga Se llama que usan los brasileros Zunga Zunga, sí Y tiene cordoncito Zungale ¿No lo viste en Brasil ahora? No Y de ahí claro Una vez que lo ves decís Zunga Oye, ¿por qué tú ves las Zungas? En vez de ver los bikinis No entiendo No, porque vos me preguntaste A mí me gustaría que vayas al cine en bikini Pero no sé si lo vas a poder hacer en la Argentina No, ok Yo si querés te acompaño Pero va a ser una experiencia Esperemos al verano Inolvidable Esperemos al verano Sí, porque ahora está un poco fresco acá Sí, sí, sí Tengo una pregunta Cuando siento tu piel tan fruta La canción yo creo que es mi favorita No sé por qué Es como que la letra en sí Híjole Está como que fuerte ¿No? El hecho de que De repente te encuentras con las pupilas de otra persona Y que digas ¡Wow! Yo te conocí en algún lugar Yo siento que tú y yo Compartimos algo No sé si en esta vida En otra vida O no sé de dónde Pero tú y yo Y yo Tenés una historia ¿Qué otras cosas querés hacer Que no has hecho en tu vida hasta el momento? Hasta el momento ¿Qué te falta hacer? ¿Qué me falta hacer? Ah, bueno, pues Profesionalmente Tengo pues todavía muchas cosas que hacer Siento que A pesar de que empecé Cuando tenía nueve años Muy chiquita Siento que ahorita En este momento Es un momento clave para mí Estoy como Como si Si fuera como El principio de algo que Te viene padre Algo nuevo Entonces, bueno Pues sí te voy a decir Que bueno, hay muchos planes Más películas Alguna que otra Telenovela Más producciones Cosas que quiero hacer Como empresaria Y como persona Pues no sé En algún futuro Formar una familia Y todo eso ¿Te gustaría ser madre? Ay, claro Pero tener un futuro ¿Cómo crees que serías como madre? Ahorita quiero tener muchos bebés Pero ¿Cuándo? Discográficos ¿Cuántos hijos tendrías? Muchos bebés discográficos Discográficos Por ahora Sí Pero ¿Cuántos hijos Te gustaría tener? Yo vengo de una familia Donde somos cinco hermanas Y es sensacional Nos llevamos muy bien Somos las mejores amigas Mi mamá nunca está sola La consentimos La queremos Y yo quiero que a mí Mis hijos también me consientan Y me quieran mucho Así que yo quisiera tener muchos ¿Te gusta la idea de la gran familia? Me encanta Por ahí tener tres o cuatro hijos Sentados a la mesa comiendo Claro Una cosa bien latina Sí, eso sí Que es bien bonita Pero todavía no Todavía no Todavía no Todavía faltan hijos discográficos Hijo de telenovelas Recién me dijiste de las películas Hablemos de la última Que fue Mambo Café Ajá, Mambo Café ¿Cómo fue esa experiencia? A nivel personal En cuanto a la película Fue una experiencia maravillosa Fue una especie de demo para mí Bueno, fue el incursionar En otro idioma En el sistema hollywoodense De películas De muy bajo presupuesto Y de cine independiente Pero un guión muy simpático Y que me permitió hacer Un personaje completamente diferente A mis marías, ¿no? Claro Y es como más agresiva Más enojona Malhumorada Y eso me gustó mucho ¿Te gustó cambiar un poco Lo que por ahí sos en la vida real? Un poquito Claro, porque te hago Una mujer divertida Con ganas de salir Vos misma me lo decís Y por ahí tenías que interpretar, ¿no? Soy muy divertida Muy romántica Como mis personajes de telenovelas Muy soñadora también Pero tengo un carácter muy fuerte Cuando Cuando te enojas sobraba Cuando se trata de defender mis cosas Pero cuando te enojas por algo Por una pavada Una cosita pequeña ¿Se te pasa enseguida? ¿Te puedes estar enojada todo un día? ¿Te puedes levantarte muy mal humor? No, no, no Cuando es de trabajo Sí me enojo mucho Sí me enojo mucho Porque soy muy perfeccionista Pero cuando es así algo Virgo Claro, Virgo total ¿Tú también? Yo que eso sí Give me five Give me five Me da risa, ¿no? Cuando algo pasa Que no lo puedes resolver Pues mejor te ríes En vez de sufrir Claro No lo puedes remediar Bueno, ¿y cuándo vas a aprender a cocinar? Nunca, cariño A mí se me quema hasta el agua ¿Quién le va a cocinar A esos tres, cuatro, cinco hijos Que vas a tener? Pues no sé Buscaremos a alguien Buscaremos a alguien No, no Pero no te gusta No te gustaría aprender a cocinar Como el arte De cocinar Mira, a mí la limonada Me sale salada ¿Limonada? Así para que me entiendan Como el chavo del ocho Totalmente así Salada Pero no es, la es dulce Pues sí, pero imagínate Soy la peor Pero eso sí Lo que sí La comida me encanta Mientras más Grasosa sea Así Que se te Que lo muerdas así Y por dentro Se te escurra un juguito así Eso es lo que más me gusta Eso es lo que más te gusta Ay, sí, qué rico Tumba la casa 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 ¡Dame cariño! Suéltate papá Rico Tumba la casa Tumba la casa Gracias.